para que se tomen las medidas necesarias de que se atienda la Amazonía. Además, indicó que es uno de los sectores que aporta para la economía del país y que los ecuatorianos tengan mayores seguridades. Estos fueron parte de los aportes dentro del marco de la Comisión General. Es importante también señalar que posteriormente a la intervención del alcalde del Cantón, Gonzalo Pizarro, también se tendrá la intervención del colectivo de Napo Ama la Vida. Para nosotros los colectivos de Napo es un privilegio poder estar esta tarde con ustedes. Señorita Presidenta, por favor, si nos autoriza que se pueda facilitar la presentación del material gráfico que tenemos para esta tarde. Autorizado, proceda, señor secretario. Por favor, Tix, autorizado. Como ya es conocimiento de ustedes, señoras y señores asambleístas, la provincia de Napo lleva más de tres años pidiendo apoyo a cada una de las organizaciones, tanto gubernamentales como también a los gobiernos seccionales, por el tema de la declaratoria de la emergencia ambiental para la provincia de Napo a causa de la minería ilegal en nuestro sector. La siguiente, por favor. Es importante, señores asambleístas, que nos demos un poquito de tiempo para observar a la pantalla, para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando en la provincia de Napo. Como ustedes pueden darse cuenta, en esta gráfica que tenemos, los puntos rojos que ustedes ven son los asentamientos humanos, principalmente en el río Hatunyaku, río Ansu, río Napo, río Puní, río Arajuno y río Huambuno. La mayoría de nuestros asentamientos que ustedes ven en rojo son los asentamientos de los pueblos y nacionalidades. Lamentablemente, en la actualidad, los pueblos y nacionalidades todos se encuentran dentro de las concesiones mineras que el gobierno ha entregado para la explotación de oro aluvial. Como resultado de esto, tenemos una afectación directa a las principales cuencas hídricas de la provincia de Napo, donde el nivel de destrucción y de contaminación es extremadamente serio. De primera mano, los registros tienen el río Hatunyaku, 18 kilómetros de afectación, el río Ansu, 28 kilómetros de afectación, el río Puní, 38 kilómetros de afectación, el río Huambuno, 21 kilómetros de contaminación y el río Arajuno, con 26 kilómetros y el majestuoso río Napo, con 111 kilómetros de afectación a causa de la minería irresponsable que se está realizando en la provincia de Napo. Este sobrevuelo de dron se lo realizó hace dos días, esta es la comunidad de Yutzupino, a nada más y nada menos que ocho minutos de la capital de nuestra provincia de Tena. Como ustedes pueden ver, el Ministerio del Ambiente entregó una licencia del proyecto minero Tena para que en este sector donde se dio la minería ilegal se haga un proyecto de restauración y remediación ambiental. Como ustedes pueden darse cuenta con las evidencias de hace dos días, aquí no se está haciendo restauración ni mucho menos remediación. Lo que ustedes están viendo son grandes impactos socioambientales a las islas del río Jatunyaku, afluente del río Napo. La siguiente, por favor. De la misma forma, esta licencia ambiental que se entregó hace un año para la restauración y la remediación de las comunidades de Yutzupino y Naranjalito, ahora nos encontramos en la comunidad de Naranjalito. Se le recuerda que me queda un minuto. Lamentablemente, señores, la minería legal e ilegal no cumple con ninguna normativa ambiental y esto está causando serias afectaciones a los pueblos que se asientan a las orillas de nuestros principales ríos de los cuales se consume el agua de forma directa para el consumo humano. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden darse cuenta también en esta gráfica, tenemos una afectación a la fecha del 12 de junio del 2024 de 2.025 hectáreas que han sido intervenidas por la minería ilegal. La mayoría de las concesiones mineras en la provincia de Enlapo están siendo operadas sin contar con las licencias ambientales ni mucho menos con los actos administrativos previos, vulnerando así los derechos de los pueblos y nacionalidades como también los derechos de la naturaleza. Siguiente, por favor. Terminaron con las comunidades asentadas a las orillas de nuestros principales ríos. En este vuelo de dron hace dos días los operadores mineros se encuentran a metros de los barrios del sur del Cantón Tena. Esto es el barrio Santa Rosa donde ustedes pueden darse cuenta de la presencia de maquinaria y el impacto que esto está generando en la zona urbana del Cantón Tena. Lamentablemente para los habitantes de la provincia de Napo y del Cantón Tena no hay tiempo. Y es por ello señores asambleístas que es urgente el acompañamiento. La Amazonía no es solo de los que vivimos en la Amazonía en las provincias amazónicas. La Amazonía es de todos los ecuatorianos y todos tenemos responsabilidad. Y es necesario y urgente el apoyo de la Asamblea Nacional para que se declare a la Amazonía en emergencia ambiental. y como lo decía anteriormente el señor alcalde del Chaco en emergencia vial, en emergencia en salud, en emergencia de educación. Siguiente, por favor. Para ir finalizando. Nos dicen que no hay recursos para la viabilidad, que no hay recursos para la salud, que no hay recursos para la educación, que no hay recursos para proyectos de los pueblos y nacionalidades. señores asambleístas, estos datos son interesantes. De los diferentes ríos que hemos mencionado, se está sacando un promedio de cada diario sale de oro entre 7 y 14 millones de dólares en oro. Por favor, se terminó su tiempo. Y para finalizar, señores asambleístas, no es que no hay recursos lo que está pasando en la provincia de Napo es que se están robando los recursos estratégicos del Estado y no hay ningún control. Es necesario que la Asamblea Nacional se empodere de esta lucha, ya que esta lucha es de todos. Esperamos contar con su apoyo. Un abrazo desde la Amazonía ecuatoriana para todos los asambleístas. Muchísimas gracias. Gracias. Se agradece la presencia del señor Juan.